Un balance único para todos los países de la región, creo que hay algunas diferencias. Diría que hay cosas que son comunes y otras cosas que son bastante propias de cada país. Las cosas comunes son básicamente un endurecimiento en las condiciones de financiamiento, que ha puesto muchos desafíos al sector inmobiliario, no solo a la renta inmobiliaria, sino a la inversión para renta, sino también al desarrollo. También estamos viendo una ralentización en las decisiones de inversión, empujada por muchos problemas normativos, digamos. Eso lo estamos viendo especialmente en Chile, donde por algunos problemas puntuales de dos o tres proyectos se empezó a poner una especie de manto de dúo sobre la validez de permisos de edificación y eso obviamente te produce muchos problemas en la evaluación de proyectos y en el acceso a financiamiento de esos proyectos. Pero te diría que en general el sector inmobiliario continúa siendo uno de los pilares de la economía en cada uno de los países, digamos. En el caso particular de Chile, el sector inmobiliario y construcción corresponde al 14% del PBI. Entonces, claramente el sector inmobiliario y construcción es uno de los cilindros importantes del motor de la economía, digamos. Entonces, sigue siendo importante, sigue empujando con estas dificultades. Desde el punto de vista de inversión para renta, te diría que los inversionistas están teniendo un poco de freno dado por la inflación, básicamente. Porque la inflación ha condicionado que suban las tasas y esta industria es un negocio que es muy sensible a las tasas de interés. Es un negocio donde la palanca financiera es un actor relevante y determinante para la viabilidad o no de algunos negocios. Y cuando tengamos tipos de interés como el que tenemos hoy día en Brasil, que es como del orden del 14%, en Chile también que está, creo que está alrededor del 8% hoy día en Santiago, o sea, en Chile, la tasa de referencia del Banco Central. Todo eso condiciona mucho el acceso a financiamiento y la eventual palanca sobre la que se puede usar para desarrollar e invertir. Yo creo que, más caso a caso, digamos, obviamente activos inmobiliarios que tienen una condición de uso más industrial o de logística, han tenido mejor desempeño en términos de renta que los que están ligados a sectores de oficinas. En el retail se ha recuperado rápidamente la ocupación, no así los precios, los propietarios han preferido privilegiar la ocupación de sus activos versus la rentabilidad. Están alquilándolos, arrendándolos a valores significativamente menores a los pre-pandemia, buscando justamente generar flujo y apuntar quizás a una renegociación de contrato una vez los flujos estén ya estabilizados más adelante. Pero prefieren tener el activo ocupado antes que vacío, digamos, con precios altos. Sí, ahora, lo que me decías tú de los ladrillos, digamos, del sector inmobiliario como refugio ante la inflación, se da un caso bastante patente en Argentina. En Argentina, si tú sumas la alta inflación que tienen, tengo que estar alrededor de, no sé, hoy día ya está cerca del 60 o 70% anual, anualizado, digamos, más las restricciones de flujo de capital que tienen. Hemos visto muchas empresas tratando de invertir excesos de caja en activos inmobiliarios, buscando preservar patrimonio, buscando estacionar dinero sin que pierdas valor en activos que no se deprecian. Hemos visto empresas de los rubros más disímiles, tipo consumo masivo, financieras, etc., cuyo core business está lejos de ser el inmobiliario, invirtiendo en activos inmobiliarios, comprando las instalaciones que ellos mismos usan, comprando oficinas para renta, etc., como una búsqueda de preservar valor. La inflación debiese tender a bajar en términos generales, salvo casos excepcionales, como puede ser Venezuela o Argentina, la inflación en el resto de los países está producida por este exceso de liquidez, producido por las ayudas que se han entregado en el COVID, y eso, obviamente, ese efecto debiese tender a diluirse durante el 2023. Vemos las proyecciones de inflación que han sacado los diferentes bancos centrales y en todas ellas están a la baja respecto al 2022. Hay diferentes volúmenes, diferentes velocidades, pero todas ellas indican que la inflación debiese aflojar en mercados como Perú, como Colombia, como Brasil. Eso debe tener un impacto muy positivo en la mejora de la condición de financiamiento que puedan tener eventuales desarrolladores o inversionistas, y obviamente eso va a ser un impulso para la inversión y el desarrollo inmobiliario. ¿En qué tipo de activos? Ahí ya empieza un segundo análisis, digamos, que se tendría que hacer. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a hacer edificios residenciales? ¿Van a ser para renta o para venta de retail? ¿Vamos a hacer oficinas? ¿Vamos a continuar con centros logísticos o de baje? Eso debe ser materia de otro análisis, pero en términos generales, una disminución en las tasas de inflación debiese facilitar el acceso a financiamiento o ablandar un poco las condiciones de financiamiento, y eso debe ser un impulso para el desarrollo. No, Argentina es definitivamente un mercado local. Argentina tiene un condicionamiento muy fuerte, que es esta restricción al flujo de capitales, y por lo tanto ningún inversionista extranjero va a pensar en invertir en Argentina mientras no tenga seguridad de poder sacar su capital cuando él quiera y donde quiera. Eso obviamente es una restricción enorme. Te diría que desagregando un poco los mercados, dependiendo obviamente del tipo de activo, pero dejémonos, por ejemplo, en residencial, que es más típico, digamos. Te diría que, y sobre todo la renta residencial, tiene drivers o tiene condiciones sociodemográficas y fundamentales económicos muy sólidos en toda la región. O sea, cuando tú dices, bueno, ¿quién necesito yo para proyectar, por ejemplo, renta residencial? Necesito población joven que esté tomando decisiones de formar familia cada vez más tarde, que esté privilegiando gasto por sobre ahorro, que esté privilegiando el vivir no más lejos de 20 minutos del lugar donde trabaja, que tenga todo a la mano, que tenga lo que se conoce hoy día como el live, work and play, digamos, cercano a su lugar de residencia. Y todo eso empuja, todo eso es transversal en todos los países de la región. En todos los países de la región, hoy día tú puedes decir que la población está con esa tendencia, mayor o menor grado en distintos países, pero en general esos drivers, esos grandes condicionantes sociodemográficos y económicos están presentes. Se ha encarecido la deuda para comprar departamentos retail en todos los países, las condiciones están más duras, y eso es a través de toda la región. Ahora, empiezan a ir otras condicionantes que son de mercado, digamos, y también política. Mencionas ahí en una pregunta tú qué pasaba, por ejemplo, con Perú o Colombia, o Chile incluso, con este impulso de reformas que estamos teniendo en varios de estos países. Particularmente Colombia, obviamente cuando se anuncian reformas y todavía no se conoce mucho el detalle de cada una de esas reformas, ni el timing de implementación, ni el real alcance de toda esa, lo único que produce eso es una paralización de los inversionistas que dicen, bueno, voy a esperar a tener las condiciones claras para ver qué hago. Eso es natural. Mientras más se alarga esa discusión y mientras más aspectos entre en la discusión en qué se quiere cambiar o cómo se quiere cambiar, mayor va a ser la parálisis de todos. Todos van a estar esperando para ver qué resulta de eso y ver las nuevas condiciones. Un poco lo que pasó en Chile con la Convención Constituyente. La incertidumbre que trajo todo el proceso. Obviamente nadie iba a tomar decisiones de inversión de muy largo plazo si es que habían cuestiones básicas discutiéndose, como alguna vez se discutieron. O sea, una vez resuelto eso, desde el 4 de septiembre, se dieron señales de estabilidad que permiten mirar con mejores ojos a los inversionistas la posibilidad de invertir en Chile. Y además se han dado algunas señales que son bien interesantes. Por ejemplo, la ratificación del TTP-11 también es una buena señal para la inversión extranjera, digamos. Es una señal que manifiesta que en Chile están dispuestos a continuar con esta tradición ya larga de respetar o de atraer inversión extranjera, digamos, que pueda ir y venir en el mercado. En Perú el tema tiene un... Es bien especial Perú porque Perú tiene una... Uno, viéndolo desde afuera, y no soy experto en el mercado peruano, pero me ha tocado interactuar últimamente un poco más con ellos y uno ve que simplificando las cosas en Perú pareciera que funcionan en paralelo en la economía del sistema político. O sea, tienen... Sí, completamente como aislados. Exacto. Entonces uno dice, bueno, ¿cuál puede ser la realidad institucional de un país cuyo último cinco presidentes hay cuatro presos, digamos, y uno fallecido porque uno quiso el preso? ¿Cuál es la institucionalidad que tiene o cuál es la certeza que te puede dar a futuro? Y uno ve por el otro lado que los negocios se siguen haciendo, que hay predicciones muy buenas, sobre todo en el mercado de renta residencial, en Lima particularmente, que las oficinas están pasando por un periodo, obviamente, un poco más estresante que otros activos, no diferente a lo que está pasando en otro mercado de la región, pero tú ves que hay disposiciones en negocio, que hay inversionistas buscando desarrollar, han mejorado mucho las condiciones de financiamiento, puntualmente ahora pueden estar un poco más duras las condiciones en el sentido de costo de tasa, pero el acceso a financiamiento en los últimos diez años en Perú ha mejorado muchísimo, el acceso de la bancarización de personas, el acceso de personas para que puedan endeudarse, para comprar un bien raíz, ha mejorado infinitamente en los últimos diez años. Entonces, es un mercado que yo creo que tiene muchas posibilidades de ser uno de los destacados de la región. Por volumen, obviamente, México y Brasil se llevan siempre la mayor cantidad de inversiones, cosa de ver la cantidad de inversionistas institucionales que tienen todos ellos, todos los grandes fondos mundiales están presentes en México, en Perú, algunos de los grandes fondos internacionales inmobiliarios están presentes en Chile, limitados, obviamente, por el volumen. Bueno, te diría que en general las perspectivas son buenas, puede haber unos próximos seis, doce meses, quizás un poco más enredados, si quieres, mientras nos terminamos de sacudir los efectos del COVID, pero en general las perspectivas son positivas para la industria inmobiliaria. Mira, yo creo que Chile, lo que está pasando con las constructoras, básicamente, es, no lo veo más allá, no lo veo una cosa estructural, lo veo como una cosa puntual, básicamente por los efectos de COVID, digamos, en dos efectos, uno, la postergación de algunos proyectos, ¿ya? La postergación en construcción encarece el proyecto, ¿ya? Y eso, si contractualmente, digamos, no está muy defendida la constructora respecto a ese encarecimiento, tiene que absorber ese costo y eso termina con las consecuencias, ahí ya vimos, un encarecimiento enorme de los materiales de construcción, o sea, materiales como el acero, por ejemplo, llegaron a subir, no sé, un 30, un 35%, cuando tú vendes un contrato a suma alzada, que se llama, en que tú dices, bueno, la obra te cuesta tanto, tomas ciertas protecciones como constructora, digamos, pero nunca vas a pensar que tú puedes subir un 35% uno de tus principales insumos, ¿ya? Otro efecto también que es puntual y que se suma a este cóctel bien dañino que estamos terminando de ver hoy día acá es todas estas ayudas, digamos, extras económicas, digamos, de flujo que recibieron muchos, que recibió mucha gente, encareció la mano de obra, gente tenía un costo alternativo muy alto, podía quedarse en su casa y recibir cierta ayuda, no tenía que salir a trabajar y eso indudablemente encareció la mano de obra para el proyecto de construcción. Entonces, si tomas todo eso y lo sumas a los 30 o 40 últimos años de estabilidad que ha tenido la economía chilena donde se te permitía firmar algún contrato que no tuviera cláusulas muy específicas de contención de costos y qué sé yo, obviamente vemos la situación que estamos viendo. Yo no lo veo como una cosa estructural, o sea, yo creo que... O sea, en cualquier momento vamos a estar viendo de nuevo... O sea, obviamente tenemos cosas de que preocuparnos y las voy a mencionar después, pero puntualmente esta especie de seguidilla de quiebras de empresas constructoras la veo como un efecto de lo que ha pasado y no como algo que sea estructural y que vaya a mantenerse en el tiempo. ¿Qué cosas hay que preocuparse para adelante? Obviamente la inversión inmobiliaria es muy sensible a dos cosas, al crecimiento económico de largo plazo y al acceso a financiamiento al mercado capital. Y resulta que esos dos puntos están hoy día con un signo de interrogación enorme en Chile. O sea, el mercado capital ha sufrido enormemente con los retiros de la AFP, el cambio de condiciones o eventual cambio de condiciones, tenemos una reforma de pensiones que está poniendo ahí también mucha incertidumbre. Entonces, cuando tú no tienes capital que esté dispuesto a financiar proyectos de renta de 15, 20, 25 años, digamos, obviamente se te complica una de las partes fundamentales que es el financiamiento para inversionistas compren o para desarrollar y mantener en largo plazo. Lo otro que es importante es que el crecimiento económico determina la capacidad que tiene el país de ir absorbiendo esa nueva construcción, ya sea en oficina, colegio, o sea, todo lo que, cuando crece la economía crece todo, digamos, entonces hay predicciones que indican que el PIB se va a contraer del orden del 2% el próximo año, eso es más, eso es, es el doble, digamos, o sea, en términos absolutos es mucho más plata, pero en términos porcentuales del PIB es el doble de contracción de lo que tuvimos para la crisis subprime y fíjate todos los efectos que tuvo esa crisis en el global. Entonces, eso es algo que hay que ver con mucha atención porque si no se hacen algunas reformas que se tienen que hacer o peor aún se hacen algunas que están anunciadas que van en directa como una reforma tributaria por ejemplo que castigue mucho la inversión inmobiliaria o no se hacen todo eso va a complicar el panorama futuro. y como te dije particularmente en Chile el sector inmobiliario y construcción el 14% del PBI y es un motor importante. Los inversionistas se están moviendo hoy día por criterios ESG y te diría que más que la morfología de los proyectos o sea, si es alto o bajo o de ciertas características físicas el inversionista se va a fijar hoy día si un proyecto es sustentable o no. si su operación es sostenible si cumple con criterios ESG hoy día estamos viendo no solo inversionistas extranjeros que están buscando que tienen como definición invertir solo en proyectos que sean que tengan criterios de sostenibilidad ya sea que tenga certificación LEED o alguna de ese tipo sino que también estamos viendo condiciones preferentes de financiamiento para ese tipo de proyectos versus uno que no tienen esas certificaciones. Entonces te diría que esa es una una condición que es transversal a todos los tipos de activos y en todos los países ¿ya? Después ya entras en el un poco en el caso a caso digamos de cuáles son las tendencias un poco más locales y ahí tienes otra tienes muchas consideraciones locales que tomar o sea por ejemplo en en Chile en Santiago particularmente debiese 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 empujarse una densificación mayor a la que sea a la que se ha permitido ahora o sea obviamente a todos nos encantaría vivir en casas de un piso dos pisos con una estación de metro en la puerta pero eso en una ciudad en cualquier ciudad de cuatro millones o más de habitantes es inviable o sea necesariamente tenemos que densificar de una manera apropiada de la manera apropiada puede ser claro como decías tú quizás edificios no tan altos no tan densos pero sí en un radio un poquito más lejano de estos ejes estructurantes que pueden ser las estaciones de metro o las autopistas aprovechar esas obras de infraestructura y densificar alrededor de eso eso en todas las capitales digamos cuando tú tienes en todas las ciudades grandes se da eso es un poco lo que te decía al principio o sea hoy día el usuario está demandando el poder tener vida propia o vida después del trabajo entonces no quiere estar una hora y media adentro de un auto o en el transporte público digamos yendo y viniendo al lugar del trabajo quiere ojalá trabajar cerca donde vive o vivir cerca donde trabaja quiere también poder recrearse estar entretenido cerca de esos lugares y eso implica obviamente que los puntos de oficinas y de vivienda tienden a acercarse a confluir y necesariamente terminen en densificación tiene que ver mucho también la infraestructura en Santiago yo creo que tiene una ventaja bastante grande respecto de otras capitales de la región en términos de infraestructura la cantidad de kilómetros de trenes subterráneos y la cantidad de kilómetros de autopistas urbanas es bastante superior a la que por cápita digamos o en términos comparables a la de otros otras ciudades de la región pero los criterios son los mismos o sea van a aprovechar esos ejes estructurantes y van a poder densificar en esos alrededor de esos ejes ahora hacia el 2023 yo esperaría como te digo dependiendo del país partamos por Chile hacia el 2023 yo esperaría pocos desarrollos nuevos yo creo que las condiciones actuales de financiamiento que puedes lograr de financiamiento no son no son las óptimas para para poder empezar proyectos nuevos tienes que conjugar eso y con la suboferta que vas a estar teniendo en diferentes tipos de activos cuando tú paras por mucho tiempo los proyectos de desarrollo se te empieza a acumular demanda digamos esa demanda obviamente va a depender de cuánto crezca el país y qué tanta necesidad de metros cuadrados de oficina necesidad de casa necesidad de de bodega que se lo puedas tener yo creo que hay perspectivas muy buenas en Brasil porque entiendo que es de los países que más rápido puede bajar su inflación y lo que inmediatamente va a gatillar una baja en los tipos de interés y va a volver la actividad de inversión inmobiliaria de fondos de inversión de grandes administradores de patrimonio que ven en el real estate un activo muy noble para invertir Colombia yo creo que mientras no se definan todas estas reformas que se están planteando mientras no haya claridad o un poquito más de claridad acerca de dónde van a terminar esas reformas yo creo que va a ser muy poca la inversión que se pueda generar en Perú como te digo yo tengo buenas perspectivas para Perú sobre todo en la parte residencial yo creo que hay hay mucho desarrollo residencial para renta renta residencial yo creo que va a crecer en Perú fuertemente en los próximos dos a cinco años hay muchos inversionistas extranjeros chilenos particularmente con muchas posiciones ahí en Lima gente que originalmente estaba haciendo departamento para la venta retail hoy día está evaluando transformar eso en multifamily y poder seguir lo que se hizo acá en Santiago digamos Santiago tengas un dato bien relevante en Santiago empezaron los edificios de multifamily alrededor del año 2010 digamos y durante los primeros y empezó más o menos al mismo tiempo que en Ciudad de México y por mucho tiempo tuvieron la misma cantidad de edificios eran dos o tres digamos edificios hoy día Ciudad de México creo que tiene 12 edificios de renta residencial y Santiago tiene 89 wow qué diferencia y pensando en población y todo población o sea Ciudad de México no tengo el último número pero o sea no sé 20 millones de habitantes quizás más más que Chile completo más que Chile completo